Los tejones de miel poseen un notable conjunto de inteligencia y habilidades. Una de las cosas que hace que los tejones de miel sean tan especiales es su capacidad para resolver problemas. Son expertos en encontrar formas de acceder a fuentes de alimentos de difícil acceso, como usar su entorno para alcanzar los alimentos ubicados en lugares altos. Pueden desbloquear recintos para escapar cuando están confinados. Además, son capaces de utilizar la madera y trepar para escapar. Los tejones de miel también tienen la capacidad de aprender rápidamente y adaptarse a nuevas situaciones, lo que les permite prosperar en diversos entornos, desde desiertos hasta selvas tropicales. Además, los tejones de miel tienen una memoria excepcional. Pueden recordar fácilmente las ubicaciones de diversas fuentes de alimentos, lo que les permite seguir siendo eficientes en sus esfuerzos de búsqueda de alimentos. Antes de irte suscríbete al canal.